El antiguo hormiguero tenía problemas con el sistema de humedad Compré un nuevo hormiguero del mismo tamaño Y me vino un tubo con una reina y 10 obreras Ojo Entonces ahora tienes dos reinas No, no quiero que... Ah, por culo mi arma Ahora tienes dos reinas entonces O vas a separar las colonias directamente Las reinas, dos colonias Porque si las juntas se matan entre ellas Como las abejas y las avispas Señora Quitese de medio, por favor Hay que saltar Y les vas a poner tierra o algo O las dejas ahí el aire libre O sea, no sé Pregunto, no sé si hace falta ponerles tierra o no Depende del tipo de hormigas Pero las mesor, las que tú tienes Tierra nunca más Es muy sucio Y ellas viven igual O sea, igual Viven normal Uh, estamos en Tau Viven normal Aunque no tengan tierra O arena Pregunto, eh Que no tengo ni idea, de verdad O rocas O algo para esconderse Hormigueros acrílicos En plan Con los tubos ya hechos Los túneles y todo eso En las abejas Sé que literalmente es por activación No pueden físicamente haber dos reinas Que nivel apareciendo en una segunda Con las galerías ya hechas En las abejas Lo que yo tengo leído Dagat Es que según nace la nueva reina Cuando Cuando está En proceso de gestación de Galán, perdón Hostia, Galán Antes cuando has escrito También pensaba que eras Dagat Lo siento Galán, perdón, perdóname Eh Según tengo entendido Cuando nace la primera Hacen como una selección A las que les dan Jalera real Para que se conviertan en reinas Entre las larvas Y cuando nace la primera De esas larvas Va a las demás Y las mata Desde irse de la colmena Según tengo Entendido Ahora no lo sé También dependerá De la especie de abeja Supongo No sé lo que le ha dicho Me lo he perdido Me voy a tener que leer después Perdón, Galán He leído Dagat No, no Perdón, perdón ¿Algunas especies de abejas? Vamos a cagar Pero, coño Pero, por favor There's so much metal Who built this place? Machines Not like any you've seen before Machines in here ¿Mueren, mueren, mueren, mueren? Una vez Han derribado de milagro Chavales Ah, quemado la Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Dale, dale Dale Gracias por pasarte Ala Ala Oh, Dios No te molas Ahí Calma Ala Ok Ok I'm going So this is a cauldron Where machines are born It looks like one If the land gods come and go Then they aren't just made here They're being repaired too And the spirit You're after Is In here Minerva Maybe But I have a feeling That's not all ¿Cuál sería la función de Minerva? Minerva sería en romano Hefesto Es en griego Y Alex también Así que ¿A quién han usado para Minerva? ¿Atenea? ¿Qué? ¿Sería la complementaria romana? Oh, jodensei diablo Muchísimas gracias Por esa race Muchas, muchas gracias Bienvenidísimos todos Jugando al DBT ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido ese stream Sensei? Hola Lucis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Oh, jodensei Muchísimas gracias Por ese follow Gracias por la promo Aquí promo A todo Dios Siempre ¿Qué está construyendo eso? ¿Qué es eso? Aquí me pilláis Al Horizonte prohibido Del oeste Estamos haciendo Un caldero Que además Forma parte De la historia Principal Las dos últimas partidas No has risas Las demás Túneleos Camperos Primeras muertes Me he comido Variadito La tarde Bueno, al menos Ha sido variadito No nos podemos quejar Oye, ¿podéis dejar de poneros tortolitos en mi presencia? Por favor Ha sido suficiente con saber que ya no puedo optar a la puerta ¿Vale? ¡Nap! A ver, Galán Que te leo Saltar ¿Me va a dejar saltar? ¿Me va a dejar saltar? No, no, no No te lo Hay que ir a trabajar, hay que ir a la cara. Si dispara, dale. ¿Qué hablas? Adiós. Vale, vale, ya lo estoy viendo. Si activo la placa, se te va adquirir casi. Ok. Muy bien, Sensei. Espera, si terminaré este caldero. Ahora, ahora. Terminaré este calderito. Y quedará hecho. Eso va muy rápido. Vale, ya otra. Ahora, esto lo podemos romper, ¿se ve? Canajas se pueden mover Vale, desde aquí no puedo disparar, para eso necesitamos la caja La verdad que los entomólogos tienen que tener un cerebro, macho Las piedras deberían estar expuestos ahora Parece que hay solo dos piedras esta vez Ahí, deberíamos poder acceder ahora Vale ¿O está bien? ¿Me quedas? ¿Pero qué es aquí? Seguimos sumiendo Pero entonces ¿Ephesto también está corrompido Como corrompieron a Hades? ¿O es que se ha vuelto loco? Aquí me faltan... Me faltan datos ¡Dios! ¡Los cables están moviendo! ¡Están detenidos de vuelta! ¡Pueden subir esa venta! ¿Cómo se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? Sube, 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 sube Vale, aquí nada Se lo cogemos Esquina Esquina Pared Tal Vale ¡Vamos! Vale, Ephesto se ha vuelto loco ¡Vamos! 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 No escucho lo que está diciendo No, no, no. y 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 aquí nos bajamos vale vale joder venga va no, no, stop hay la botella donde he tenido las maquinas para lo menos perdón y y y y y y y y y Hephaestos es este lugar Es y 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 algo bueno, algo que se llama Gaia, más de esos cables que cubren esa puerta, creo que estamos casi en la base. Be ready. Tienes la vuelta. Oh no. What has Hephaestus done to her? Turn it into a weapon, which sooner or later will be unleashed. And then, plain song. If my people see what it has become, if one of our gods attacks them, you know what we have to do. Thoreau, are you ready? ¿Me tengo que pegar con un Triceratops? No problema, no he pegado con ellos nunca. Uh, tiene un arma útil y marca eso. O sea, tiene dos. Vale. El domo de la luz, ¿está proteger la máquina? Si. Deben haber un nodo que puedo superar cerca para dejarlo. No hay cosas para farmear primero. Vale. Pues vamos al nodo. Yo lo he visto por aquí Ups, ¿qué hay? Perdón Un arma menos Dale el arma Dale el arma Me acaban de romper la mierda ¿Cómo acaba de tirar? ¿Ya? ¿No? ¿No? Bloque, bloque, bloqueada Salta, salta, tira allá Puta, rapaces Cuatro, y a los pájaros No, 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 no Oye No hay que tener vientos Venga, jodete ¿Dónde está la otra? Pero este ya no tiene Venga, vamos Venga No sé si se muere por fuego Toma otra ¿Qué es la puta? ¿Qué es la puta? ¿Qué es la puta? Ah, pasa Te lo digo a ti Te lo digo a ti Te lo digo a ti Abrax ¿Qué estás de coña? Si se me mueren ellos ¿Pierdo? Ah, eso no me caí ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Esto es la otra? ¿Qué es la otra? ¿Vale, ¿verdad? la máquina que casi nos mató. Es aún su diosa. No me grievo por un dió o un dió o una máquina. Pero porque no sé qué creer. Si quieres, puedes volver a casa. ¿Tienes aún uno? ¿Y si así, por qué tiempo? ¿Puedes realmente curar nuestras tierras? ¿Sabe mi gente? ¿Por qué? ¡Eascodio! ¡Escodio! 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 No, 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 no. No me pongas el culo en la cara, por favor. Vale, ¿qué nos van a enseñar ahora? ¿El agarrado? ¿El jabalí? ¿Quién estáis? ¿Tienes lo tener que poner? Sí, vamos a apretar. ¿Para ella? ¿Qué? Vamos